La segunda fase de la vacunación continúa con las personas de 50 a 59 años en el mes de mayo. Para recibir la vacuna, debes presentar tu carnet de identidad. Recuerda que no es necesario estar inscrito al SUS. Si tienes alguna consulta, puedes llamar a las líneas de atención ciudadana. Número 168, La Paz, 813-55-56, LALTO-161. Recuerda que si ya te vacunaste, debes cumplir con las medidas de bioseguridad e informarte de fuentes confiables. La vacuna contra el COVID-19 es segura, gratuita, voluntaria y equitativa.